Bueno, me parece un fútbol, futbolísticamente es una bomba, es un espectáculo, yo lo he tenido de compañero, además le considero un buen tipo, un tipo currante, un tipo trabajador que dio una sensación en el vestuario tremenda, de humildad, de trabajo y de sacrificio, pero al final decide el Barça, los que deciden ahora allí, yo a veces si estás fuera y dices según qué, yo quiero el bien del Barça, evidentemente si me aseguran que Neymar va a volver a triunfar en el Barça, pues yo soy el primero que lo firma aquí. Atención a esta noticia bomba de última hora, Xavi acaba de dar luz verde a la vuelta de Neymar al Barcelona, ya tiene todo pactado y todo acordado con el crack brasileño, Xavi quiere que Neymar sea el director de orquestras en el Barcelona junto con Pedri la próxima temporada. El PSG lo va a liberar y el Barcelona solamente va a tener que pagar su sueldo. Y el crack brasileño por su parte ya ha dicho a Xavi que va a rebajar su sueldo por el tema del fair play financiero. Es más, Neymar ya ha dado su palabra a Xavi que va a ser el crack el que era antes de fichar por el Paris Saint Germain. Yo en este caso pienso como Xavi, si Neymar vuelve a ser el de antes, pues bienvenido sea. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.